Créame una página web, deseo concedido. Si hace años cuando trabajaba para empresas de e-commerce como programadora web me hubieran dicho que en el 2024 existía la posibilidad de crear páginas web simplemente utilizando tu voz, desde luego hubiera pensado que era algo imposible. Pero sin embargo, hoy en día ya es posible. Sí, sí, como lo oyes. Puedes crear una página web simplemente indicándole a una inteligencia artificial lo que quieres que contenga esa página web. Por lo cual ya no hace falta ni escribir. ¿Parece magia, verdad? ¿O ciencia ficción? Pues quédate a ver este vídeo porque vamos a ver lo sencillo que es hoy en día ya crear páginas web. No solo no necesitas tener conocimientos ni de diseño web ni de programación, sino que no hace falta ni escribir. ¿Y quién soy yo? Mi nombre es Roxana Falasco y soy la creadora de la academia videocursosonline.com, una academia de formación online donde puedes encontrar muchísimos cursos disponibles, más de 400 contenidos, donde podrás aprender a cómo crear un canal de YouTube de éxito como el que estás ahora mismo, a cómo crear cursos en línea, cómo crear tu propia academia online y muchísimas cosas más. Pero lo más importante es que vas a tenerme a mí para resolver todas las dudas que tengas. Así que si quieres este año por fin dar el paso y emprender online, ya sabes, en miacademiavideocursosonline.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo crear una página web utilizando únicamente tu voz. Vamos a verlo. Paso 1. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para tener una página web? Como la que estás viendo ahora mismo en pantalla o cualquier otro estilo de página web. Pues obviamente lo que vamos a necesitar es un alojamiento web y un nombre de dominio. El nombre de dominio es la URL, es decir, el nombre que tiene tu página web. En mi caso, por ejemplo, mi academia es videocursosonline.com. Y la página web tiene que estar alojada en algún sitio online, en la nube, como se suele decir. Pues para esto vamos a necesitar lo que se llama hosting, o dicho en español, alojamiento web. ¿Para poder crear una página web utilizando simplemente tu voz, te vale cualquier alojamiento web? No, porque no todos los alojamientos web tienen esta funcionalidad. De hecho, yo de momento, este es el único alojamiento web que ofrece este tipo de servicios. ¿Y de qué alojamiento web estoy hablando? De Hostinger. Nos va a permitir crear una página web con inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial nos permite utilizar nuestra voz, comandos de audio, para poder crear esta página web. De forma que ya nos facilita muchísimo la creación. Como comentaba al principio del vídeo, no solo ya no necesitamos saber diseño web, programación web. Como yo te comentaba, cuando yo trabajaba en empresas de e-commerce, que yo me dedicaba al desarrollo web, tenía que hacerlo a base de código HTML, CSS. Luego también existieron, luego aparecieron también los constructores visuales, que nos permitían construir las páginas más fácilmente, simplemente clicando y arrastrando. Pero es que hoy en día, ya vamos un paso más adelante, y la inteligencia artificial se encarga de hacer la página web por nosotros. En este caso, simplemente dándole instrucciones por voz. Mucho más sencillo. Así que, ¿por qué te recomiendo Hostinger? Porque, como digo, tiene esta funcionalidad, y porque es uno de los hostings más baratos que existen. Yo lo utilizo en algunos de mis proyectos, y también los utilizo en proyectos de clientes. Tiene un precio irrisorio, como puedes ver, al mes. Nos dan incluso hasta tres meses gratis, dominio gratis que lo necesitamos, que es la URL, tu nombre de web. Y también te permite que si tú tienes tu página web en otro sitio, puedas migrarla a Hostinger de forma completamente gratis. Y muy importante, o al menos yo lo considero importantísimo, es que tienen soporte en directo y en español 24-7. Por lo cual, cualquier duda que tengas, cualquier problema que tengas, puedes comunicarte con la gesta de Hostinger, que son majísimos, de verdad, son gente muy maja, como se dice aquí en España. ¿Qué plan de dominios debemos adquirir? Si bajamos aquí un poco, por cierto, te dejaré la URL de Hostinger debajo de este vídeo, para que simplemente te das clicar y ya está. Y también te dejaré un código de descuento, para que te cueste más barato contratar el alojamiento web. ¿Dónde aplicar el código de descuento? ¿Cuáles son los pasos? A continuación te lo explico. Debemos escoger el tipo de plan que queremos utilizar. Hay tres. Primera decisión que tomar. ¿Cuál de los tres compro? ¿Cuál de los tres voy a utilizar? Yo te recomiendo que si puedes, que adquieras el plan Business. ¿Por qué? Porque cuesta muy poquito en comparación al plan Premium y tiene más funcionalidades. Como puedes ver aquí, aquí están las funciones principales comparadas, y puedes ver que el plan Business tiene más funcionalidades. Una de ellas, que a mí me parece súper interesante a destacar, que te va a permitir crear una tienda online. Una tienda en la cual puedes vender tus productos o servicios. Y sin embargo, en el plan básico, el plan Premium, no tienes esta funcionalidad. Entonces, tal vez ahora mismo, ahora mismo dices, no, es que yo no quiero crear una tienda online. Pero, ¿y si mañana quieres? ¿Estás completamente seguro que no quieres una tienda online? Entonces, perfecto, al plan Premium. Pero si dudas, o si tal vez quieres hacer otra página web con una tienda online, yo te recomiendo el plan Business, porque como digo, la diferencia es mínima. Siempre puedes adquirir el plan Premium y luego pasarte al plan Business. Eso también puedes hacerlo. ¿Qué haríamos a continuación? Clicamos en Añadir al carro. Nos pasa aquí a completar el pedido. No quiero pararme mucho en esto, porque quiero mostrarte más cómo crear la página web. Pero ya sabes que cualquier duda que tengas, me la puedes dejar abajo en los comentarios. Y aquí te doy un resumen de lo que te ofrece este plan, el que yo he seleccionado. Puedes crear hasta 100 páginas web, tráfico ilimitado, soportes, SSL, WordPress administrado, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es elegir el periodo de contratación. Mínimo, yo te aconsejo 12 meses. Si puedes permitirtelo, 24 a más meses contratados, obviamente más económico te va a valer el hosting al mes. Y aquí lo tienes todo perfectamente indicado. En cualquiera de los tres casos, tienes un dominio gratis por el primer año. Pero como digo, cualquier duda, o me lo dejas en los comentarios, o la gente de Hostinger que te van a responder, obviamente mucho mejor que yo, con respecto a su servicio. Seleccionaríamos el método de pago, que hay muchísimos disponibles. Y aquí completarías tus datos. Muy importante que cumplimentes muy bien tu dirección de email, porque ahí es donde te van a llegar todos los datos de hosting contratado. Y aquí el cupón descuento. Como digo, aquí, vamos por aquí. Tienes un cupón descuento. Clicamos aquí, cupón descuento, Roxana Falasco. Aplicar. Y como puedes ver, nos cuesta más barato. Entonces, yo te aconsejo que lo uses. Que no quieres usarlo, no lo uses. A mí me es totalmente indiferente, sinceramente. Compraríamos el hosting. Nos llegaría todos los datos a nuestra dirección de email. Yo ya lo tengo comprado. Entonces, me voy a loguear. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Ir al apartado de sitios web. Que tú, en este caso, lo vas a tener vacío. Yo tengo aquí unos cuantos proyectos ya creados. Voy a añadir un nuevo sitio web. Voy a seleccionar el tipo de sitio web. En mi caso, blog. No voy a crear en este una tienda online. Que, por cierto, si quieres saber cuál es el proceso de crear una tienda online, te dejo también por aquí un vídeo que tengo explicado de cómo crear una tienda online con inteligencia artificial utilizando también Hostinger. Vamos aquí, blog. Crear un nuevo sitio web. Esto es para migrar por si quieres traer tu sitio web desde otro alojamiento. Que es muy fácil de utilizar esta funcionalidad. Creamos aquí. Y ahora nos dice, selecciona una plataforma. Podemos escoger WordPress con inteligencia artificial o el creador de Hostinger con inteligencia artificial. Si es tu primera vez creando un sitio web, yo te aconsejo el creador de Hostinger. Porque es mucho más sencillo. No tienes que saber. Pero de verdad, nada. Prácticamente nada. Con WordPress hay pequeñas cosas que debes saber. Tienes que tener un poquito, por lo menos, conocimientos básicos técnicos. También tengo vídeos sobre cómo crear un sitio web con WordPress con inteligencia artificial. Que los voy a dejar enlazados por aquí también, por si quieres verlos. En esta ocasión vamos a seleccionar el creador de Hostinger con IA. Seleccionar. Ahora podemos reclamar el dominio gratis. Yo no lo voy a hacer en este caso. Voy a, de momento, como no tengo claro el dominio que quiero utilizar, voy a seleccionar esta opción que me da un dominio temporal. Que es este de aquí. Selecciona para trabajar con un dominio temporal gratis. Luego lo cambiaríamos. Si ya has usado tu dominio gratis, puedes comprar uno nuevo desde aquí. O bien usar un dominio que ya tengas existente, que hayas comprado en otra plataforma. Clicamos aquí. Seleccionar dominio temporal. Bien. Y ahora dice, bienvenido al creador de sitios web con IA. Deja que la IA te cree un sitio web en minutos. Perfecto, perfecto. Empezar a crear, venga. Vale. Nombre de la marca, claro. A ver. Dice, cuéntanos sobre tu sitio web. Tiene que saber algo sobre lo que queremos hacer, ¿no? Porque de momento no está conectado a nuestro pensamiento. Aunque seguramente dentro de unos años no estará. Nombre de la marca. Yo voy a crear en esta ocasión un sitio web sobre el chocolate. Venga, para hacerlo algo diferente, ¿no? Recetas con chocolate. Ahí está. Tipo de sitio web. Aquí tenemos un blog, un sitio empresarial, un portfolio, una landing page, una tienda online. Recuerda que esta opción está en el plan business. Blog, venga. Ahora, descripción del sitio. Describe a tu empresa o marca en pocas oraciones. Entonces, aquí viene la parte interesante. Hasta ahora teníamos que escribir. Como dice aquí, esto es un ejemplo, ¿no? Somos una empresa agrícola, sostenible. Entonces había que escribir. Si no te gusta escribir, porque te lías, porque no sabes mecanografía y tienes que mirar el teclado o... Un rollo, ¿no? Es mucho más fácil de ver voz, obviamente. Entonces aquí es donde entra en juego la IA por voz. Donde vamos a decirle lo que queremos exactamente y lo va a hacer. Así que, vamos allá. Tenemos que permitirle que use el micrófono para capturar nuestra voz. Permitir. Quiero una página web sobre el mundo del chocolate. Repostería con chocolate. Recetas con chocolate. Todo lo que tenga que ver con el chocolate. Y pausamos. Ya está. No quería decir nada porque si no le iba a aparecer aquí. Ya está. O sea, yo alucino, de verdad. Déjame un comentario, por favor, ahora mismo. Porque yo alucino hasta qué punto ha avanzado la tecnología que ya ni tenemos que escribir. Increíble descripción, me dice aquí. Gracias, gracias. Ajustes de personalización. Podemos clicar aquí y decirle el estilo que queremos que utilice. Yo lo voy a dejar tal cual. Sorpréndeme. Colores. Sorpréndeme. Podríamos escoger una paleta de colores. Si tú, por ejemplo, te gusta mucho el naranja y el negro, pues escogerías esos colores. O si son tus colores corporativos, que los utilizas en otra red social o en tu página web, que ya la tienes creada. Lo podrías indicar aquí. Estilo. Eso. Vale, entonces, ahora clicamos aquí en Crea un sitio web. Pam. Y ahora, nada, a descansar o, bueno, mientras se prepara voy a leer un rato, ¿vale? A ver. Vale, ok, no me he dado tiempo de leer. Vale. Ya he terminado. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué aluciné! ¡Qué aluciné! Me encanta. Me encanta. Además de obtenerte el texto, me olvidé de comentarte que también te obtiene las imágenes. Por lo cual no tenemos que irnos a un banco de fotos, imágenes y buscar las imágenes que queremos utilizar. Simplemente ya la IA, en base a la descripción que le hemos dado, que tienes que intentar al máximo posible describirle lo que quieres. Obviamente, cuanto más lo detalles, mucho mejor. Ya nos ha obtenido las imágenes que vamos a utilizar en nuestra página web. ¡Guau! ¡Increíble! De verdad que estoy alucinando, ¿eh? Hace años esto costaba tiempo, ¿eh? Costaba tiempo. Porque tenías que poner el texto, tenías que buscar las imágenes, que el tema de buscar las imágenes siempre es bastante tedioso. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Sinceramente, me encanta. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre esto? Porque yo estoy alucinando, ¿eh? De verdad lo digo. Porque yo he trabajado en esto y sé lo que cuesta hacer una página web desde cero. Si queremos modificar algo ahora, ¿cómo haríamos? No quiero pararme mucho en esto, porque la idea era mostrarte cómo podías hacerlo. Pero bueno, por encima. Clicarías aquí y modificarías el texto con lo que tú quieras. Así, ¿no? Puedes modificarlo, como puedes ver aquí podemos cambiar el estilo del parfo, podemos cambiar el estilo de los botones. Podemos cambiar la imagen. Si no nos gusta, podemos editarla o bien generar una nueva imagen. Clicaremos eso sobre la imagen y ya estaría, ¿no? Podemos editar las publicaciones que nos ha creado. Porque claro, ya nos ha creado las publicaciones también. El formulario este de contacto también, editar formulario. Aquí cambiaríamos los campos, la dirección de email donde se envía. Aquí, por ejemplo, ¿no? En vez de name, pues nombre. Ponemos aquí, ¿no? Nombre, así. Pero puedes ver que realmente es muy sencillo, muy sencillo. Aquí, email. E iríamos poco a poco cambiando lo que nos ha ofrecido de manera predeterminada. Aquellas cosas que no nos gustan. Mensaje. Ahí está. E iríamos cambiando todo. ¿Cómo haríamos una vez que tenemos todo cambiado? Como digo, no quiero pararme mucho en esto. Pero bueno, comentarte que a la izquierda puedes agregar nuevos elementos. Clicarías aquí y agregarías nuevos elementos donde tú quieras. Podrías agregar secciones. Podrías aquí modificar la sección cabecera. Añadir nuevas páginas dentro de tu página web. Nuevas secciones. Modificar el footer, es decir, el pie de página. También podemos generar imágenes. Editar esta sección. Cambiar aquí los iconos sociales. El contacto. Se puede modificar todo. Todo lo que tú quieras. Pero al menos una primera versión ya la tienes lista. O sea, en pocos minutos. ¿Cómo haríamos ahora? Una vez que ya hemos modificado todas aquellas cosas que queríamos cambiar. Pulsaríamos aquí en publicar. Y dice aquí. Antes de ponerlo en marcha, personaliza el aspecto de tu sitio web en dispositivos móviles. Entonces, podríamos clicar aquí para editarlo en móvil. O incluso clicando aquí, podríamos ver cómo quedaría nuestra página web. Cómo se ve en móvil. Lo cual ya nos lo ofrece también de forma responsive. ¿Qué significa esto? Pues que se adapta a múltiples dispositivos. Que esto antiguamente también era complicado hacerlo. Había que... Era horas de trabajo que una página web primero tuviese su versión para web. Y luego su versión para móvil. Había que adaptar todos los estilos. Bueno, había que hacer unas cuantas cosas que llevaban muchas horas. Y ahora, como puedes ver, ya es sencillísimo con la inteligencia artificial. Bien, tu sitio ya está activo, así que clicaríamos aquí en ver sitio web. Y aquí lo tendríamos. Increíble. En pocos minutos. Quien no tenga una página web hoy en día está claro que es que no quiere. Y en no querer tener una página web, desde mi punto de vista, como profesional de internet, como que me dedico desde hace años a esto, como persona que tiene muchísima experiencia porque me dedico desde hace años a los negocios por internet, es un terror increíble no tener tu página web. Da igual a lo que te dediques, da igual a lo que vendas. Una página web es fundamental hoy en día cuando todo el mundo está en internet. Cuando todo el mundo visita internet. ¿Estos posts son reales o simplemente es una imagen con un pequeño texto? Son reales. 100% reales. Si clicamos aquí, podemos ver el contenido de este post. Podríamos ampliarlo. Podríamos añadir nuevos párrafos. Sí, podríamos añadir nuevos párrafos con inteligencia artificial. Por lo cual no tendremos que hacerlo nosotros. Todo súper sencillo. Me ha encantado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? 10 de 10. Me encanta. Me encanta. Vale. Pues cualquier duda que tengas, cualquier comentario, cualquier sugerencia para próximos vídeos, por favor déjamelo por aquí abajo en los comentarios, ya que quiero seguir trayendo nuevos contenidos y nuevas publicaciones de cómo hacer páginas web. Pero me gustaría que tú decidieras cuál es el siguiente contenido, ya que podemos hacer una página web de cualquier cosa prácticamente y más con la IA. Entonces, déjame un comentario de cuál sería la siguiente publicación que te gustaría ver relacionada con esto. Nos vemos y recuerda que si te ha gustado, ya sé que le has dado like. Y si no te ha gustado, ya sabes, deja tu dislike y dime por qué. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.